Hola bienvenido a su canal Aneta de cocinar, hoy los invito a que me acompañen a preparar un pescado a la talla que va a quedar bien sabroso, para esta receta vamos a ocupar un chile ancho, 6 chiles guajillos y 6 chiles pullas y 5 dientes de ajo y la mitad de una cebolla que cortamos en media luna para el adobo en un sartén con aceite caliente vamos a sofreír la cebolla y los dientes de ajo y una vez que se acitrone la cebolla que se cambie de color añadimos los chiles añadimos pimienta gorda clavo y comino después de 2 minutos añadimos una taza de agua y a fuego medio dejamos suavizar por 5 minutos vamos a licuar apartamos un poco de sal y licuamos a mi pescado le voy a poner un poco de sal es abierto y está bien lavado bien limpio untamos mayonesa después de la sal untamos en todas las partes después de haber untado la mayonesa se unta el adobo y así se va cubriendo totalmente untamos un poco de cebolla para que no se pegue por los dos lados untamos acomodamos después de 5 minutos volteamos y así nos quedó nos quedó bien sabrosa vamos a probar y así nos quedó nos quedó bien sabrosa los invito a que ustedes la preparen en casita muchas gracias saludos a todos y así nos quedó bien sabrosa vamos a la siguiente receta no no no